Shira, la princesa del poder Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal Este es Swift Queen, mi amado Corsair Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije ¡Por el poder de PlaySport! Yo soy Shira Solo unos cuantos conocen mi secreto Y entre ellos están Light Hope, Madame Rance y Cole Juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo Luchamos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de Orda Shira, la princesa del poder Hoy presentamos Maika de Luna Brillante Tiene ropa Jefe Supremo Aquí el Jefe Supremo Ya logramos alcanzar la nave Excelente Quiero a ese prisionero de regreso en el mundo de los Ordeanos Sí, Excelencia Atención, Pugitivo, regrese al mundo de los Ordeanos o enfrente a las consecuencias Si lo hace ahora, el Jefe Supremo será benévolo con usted Tiene diez segundos para hacerlo Nunca Ya he sido su prisionero por mucho tiempo Nunca más volveré No escaparás, Maika No sé cómo pensarás aterrizar la nave si no tienes conocimientos técnicos Pero si no regresas ahora, haré que mi escuadrón de robots te traiga la fuerza Olvídate, no voy a volver jamás Entonces, no me dejas otro camino Robots, ataque Peligro, peligro Dos naves de caza acercándose Oh no Ahora, ¿qué haré? ¿Quiere que conecte las defensas automáticas? Sí Por todos los cielos, detena a esos robots Escudos arriba Láser desactivándose Armas apuntando al objetivo Aquí rojo tres, nave a la vista, fuego Le dieron a rojo tres, líder rojo a escuadrón rojo, listos para maniobra de ataque, ahora ¿No puede sacarnos de aquí? Destino Eteria Graficando curso para Eteria Prepárense a pasar a velocidad de la luz Computadora, has hecho un amigo de por vida, gracias No ha sido nada Se ha ido al jefe supremo, no le agradará esto Que no me agrada que, líder rojo Bueno, señor, el prisionero ha escapado, señor ¿Quiere que persigamos a la nave? No Yo sé hacia dónde se dirige Haré que Hordas se encargue de él Regresen al mundo de los hordianos Sí, excelencia de inmediato ¿Y tu padre ha estado desaparecido todos estos años? Sí, pienso en él todo el tiempo Mamá lo extraña muchísimo, especialmente hoy Es un aniversario de bodas Por supuesto Dale mis felicitaciones Lo haré Hasta luego, Bo Oh, padre, ¿dónde estás? Sí, padre Puedo concederte este baile Bailas estupendamente Podría bailar contigo todo el tiempo ¡Oh, no! Tenías mucha sed, ¿verdad, Swiftie? Solo un poco más, Adora Después podremos irnos Bueno, no quiero llegar tarde La reina Ángela nos está esperando ¡Auxilio! ¡Ayúdeme a alguien! Esa voz parece la de Glimmer Debe estar en peligro Será mejor que nos cambiemos Estoy de acuerdo contigo ¡Por el poder de Tenshko! ¡Yo soy Shia! Arriba, Sweet Wind Debe estar por aquí cerca ¿Pero dónde? ¡Shira, Sweet Wind! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Estoy aquí abajo ¿No me oyeron? ¡Oh, Dios! Si tuviera algo con que hacerle señales Me pregunto Si este cristal puede llamar la atención de Shira ¡Shira! ¡Switch Wind! ¡Auxilio! ¿Qué será ese destello ahí abajo? No lo sé Pero vayamos a averiguarlo Abajo, Sweet Tea ¡Auxilio! ¡Shira! ¡Sklimmer! ¡Rápido, Sweet Tea! ¡Sostente! ¡Y no te preocupes! ¡Ah! ¡Gracias, Shira! ¡Oh, muchas, muchas gracias! No ha sido nada Y ahora volvamos a la cima ¿Cómo te pasó eso? No estaba poniendo atención a lo que estaba haciendo ¿Soñando despierta? Sí Temo que sí Iba en camino al castillo Luna Brillante a ver a mi madre Nosotros también vamos ahí Ven con nosotros Gracias Volar será más seguro que caminar ¡Sí! Nos estamos acercando al sistema Eteriano Prepárense para entrar al espacio normal Eteria a la vista Procedan a pasar a la velocidad normal Eteria ¡Oh, Ángela! ¡Cuántos deseos tengo de verte a ti y a Glimmer! Este es tu vigésimo aniversario, ¿verdad? Sí Hace exactamente 20 años que Maika y yo nos casamos ¿Desde hace cuánto tiempo no ves al rey Maika? Yo era una niña cuando él fue a luchar contra los ordianos Pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer Recuerdo a mi padre jugando conmigo Me ponía sobre sus hombros y galopábamos por todo el jardín Él estaba muy orgulloso de ti Éramos muy felices Pero antes de que... ¿De que llegaran los ordianos? ¡Ah! Los ordianos capturaron a Maika Pero hasta donde hemos sabido Él no está en ninguna prisión No sabemos qué pasó con él Desapareció sin dejar rastro ¿Qué es eso? ¡Oh, mira madre! ¡Una estrella fugaz! No, Glimmer Esa no es una estrella fugaz Es una nave de los ordianos Ahí está la nave que el jefe supremo nos dijo que buscáramos Poderoso Ordak ¡Ay! ¿Quiere yo usar la lengua para oprimir los botones, jefecito? ¡Ay, guácala! ¡Don Lashen! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no...? ¡Caray, ya sé! Ya sé que no ponga la lengua en el equipo Vamos, malditos controles Cuidado Hay montañas adelante Va a caer en las montañas, talón Toma un escuadrón de robots Y tráemelo aquí Y limpia esa consola Sí, poderoso Ordak ¡Pero no con tu lengua, babotas! Lo siento, poderoso jefe ¡Vingo! ¡Ah! ¡Qué gusto me da volver a casa! A mí también Después de tres noches fuera No puedo esperar a llegar a mi cama ¿Qué es ese sonido? ¡No lo sé! ¡Has traspasado el territorio de las Arpías, humano! ¡Ahora eres prisionero de Ungar! ¡Ahora eres prisionero de Ungar! ¡Vamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mírame cuando te esté hablando! ¡Ah! ¿Será posible? ¡El rey Maika de la luna brillante! No escapé del mundo de los ordianos Para convertirme en tu prisionero, Ungar ¡Ah! Supongo que has venido a ver a tu esposa y a tu hija Tal vez pueda arreglar una pequeña reunión Deja en paz a mi familia ¡Angela y yo tenemos un asunto pendiente! Luna brillante ¡Qué lástima que no vayas a ir ahí! ¡Veamos si hay alguien en casa! Estoy segura de que un día encontrarás al rey Maika Rezo por ello todas las noches ¡Oiga! ¿Qué es eso? Te saludo, reina Ángela ¡Qué gusto verte de nuevo! Ungar ¿Qué es lo que quieres, Arpía? Esa es la forma de saludar a una vieja amiga Especialmente cuando te tiene buenas noticias ¿Qué? ¿Buenas noticias? ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado en mi jardín! ¡Maiika! ¡Oh, Maika! ¿Eres tú realmente? ¿O estoy soñando? ¿Padre o padre? ¡Ja, ja! Sí, tu papito querido es mi huésped Ungar ¡Libéralo de inmediato! ¡Claro, lo haré! Todo lo que Ángela tiene que hacer es venir y tomar su lugar ¡No! ¡Iré yo! No, Glimmer No me puedo arriesgar a perderlos a los dos Reina Ángela No puedes confiar en la palabra de Ungar Lo sé, Shira Pero haría cualquier cosa por salvar a mi esposo o a mi hija ¡Pero madre! ¡Calla, querida! Todo saldrá bien Iré yo, Ungar Es una decisión inteligente, Ángela Casi no puedo esperar para verte de nuevo Madre, te necesito Nunca los dejará ir Ya eres una señorita, Rayo de Sol Sé que puedes cuidarte a ti misma Por tener la oportunidad de salvar a tu padre o a ti Sería capaz de arriesgar cualquier cosa Los amo a los dos demasiado Por favor, cuida a Glimmer por mí Por supuesto, mi reina No me decía Rayo de Sol desde que era muy pequeña Adiós, Rayo de Sol Adiós, madre Hacia las montañas de Lone ¿Robots? Por favor, Shira, déjame ir Debo ver a mi padre No Debemos esperar a ver qué pasa Yo ya sé lo que va a pasar Ungar los mantendrá prisioneros y yo los perderé a ambos Sabes que tengo razón Sí, pero Glimmer Sabía que entenderías Por supuesto que sí Vamos Bienvenida, reina Ángela Qué bueno que has llegado tan rápidamente Puedes ahorrarte tu amabilidad, Ungar Sé muy bien que no es en serio ¿Dónde está mi esposo? Paciencia Aquí está tu rey Maika Maika Ángela Oh, mi querido esposo ¿Qué es lo que te han hecho? Ángela, mi querida y dulce esposa Cómo deseaba verte de nuevo ¡Qué románticos! ¡Llévensela! ¡Déjala en paz! No, todavía no, por favor ¡Alégrate, Ángela! ¡Has salvado a tu viejo esposo para ti! Hice lo que me pediste Ahora libera a mi esposo ¡Ah, ja, ja! ¡He cambiado de idea! Siempre he querido un esclavo personal Maika lo podrá hacer muy bien Jamás te serviré de esclavo ¡Claro que lo harás! Y tú, querida Verás a tu esposo servirme y venerarme Ahí está la montaña Talon Oh, oh Tenemos compañía Mi querida reina Naves ordianas Vienen para acá Deben estar tras mis prisioneros Me encargaré de ellos Yo misma Swiftwinds, espera aquí Glimmer, vayamos por tus padres Muy bien ¡Disparen los rayos! ¿Cómo te atreves a dispararme? Lo siento, lengua larga Ya no acostumbran a hacer las naves como antes Ahora me encargaré de ti ¿Papá? Glimmer ¿Será posible? Oh, padre, sabía que algún día regresarías Nada hubiera podido evitarlo, rayo de sol Glimmer, libera a tu madre Yo ayudaré al rey Maika Enseguida No sé quién eres Pero te agradezco que trates de ayudarnos Estas cadenas son muy fuertes Cierto Pero yo también Mi nombre es Shira Asombroso, Shira Me alegra que estés de nuestro lado Hora, calenco alarga Ya pudiste capturar al rey Maika ¿Que si he capturado al rey Maika? Con eso tendrán suficiente Ahora le encargaré un trabajo a mis nuevos esclavos Ángela y Maika ¡Se están escapando! ¡Cuidado! ¡Es Zunga! Swiftwin y yo nos encargaremos de ella No, Shira Esta será mi pelea Te entiendo Pero lleva esto Si sabes lo que te conviene Te rendirás ahora Mi esposo es lo único que me importa Y no permitiré que lo apartes de mi lado Será como tú quieras, Ángela Ríndete, Ángela No me daré por vencida Hasta que dejes a mi familia en paz ¡Mi centro mágico! Ahora veamos si puedes pelear limpiamente ¡Ya me cansé de tu tonto juego! Creo que ya va siendo hora de que Inter venga ¡Transfórmate, espada! ¡Por esta ocasión he ganado, Ángela! No, has perdido Es hora de que te reúnas con los ordianos Gracias por ayudarnos a que nuestra familia se reuniera, Shira Verlos juntos es una alegría para mí Tal vez algún día podamos volver a vivir en paz ¿Qué quieres decir, papá? Quiero decir que debo servir a mi gente lo mejor que pueda Debo luchar contra los ordianos hasta el final Pero por Dios, Maika, si acabas de llegar Lo sé y me quedaré a disfrutar de mi familia por un tiempo Pero no podré descansar hasta que toda Eteria esté libre Vengo del mundo de los ordianos Y sé a qué clase de maldad nos estamos enfrentando Me siento muy orgullosa de ser tu esposa Todos lucharemos por el día en que vivamos felices y tranquilos ¡Abajo con los ordianos! ¡Libertad para Eteria! ¡Libertad! Hola, soy Loki de nuevo ¿Descubrieron en dónde me escondí hoy? Si no, búsquenme ahora ¿Ya me vieron? Aquí estoy En la historia de hoy vimos que Maika se reunía con su familia Algunas veces no nos damos cuenta de lo importante que la familia es para nosotros ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste a tus padres, hermanos y hermanas cuánto los quieres? ¿Por qué no se los dices ahora? ¿De acuerdo? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!